¡25 cosas que no sabías hace 5 minutos! Este gato no va al gimnasio. Su gran musculatura es consecuencia de una rara enfermedad genética llamada hipertrofia muscular relacionada con miostatina. Se caracteriza por la reducción de grasa corporal y aumento de la masa muscular. Aquí puedes ver más animales afectados. ¡Mira la increíble cantidad de agua que brota de este árbol! El interior del árbol se pudrió y el agua subió a través del tronco hueco. Los conductores en Siberia tienen que saber driftear. ¡Mira cómo conducen por las calles congeladas de la ciudad sin ningún problema! En este video podemos ver la increíble velocidad de los renos. Observa cómo le sigue el paso a este tren a más de 50 kilómetros por hora. ¿Sabías que si lanzas unos tenis vans al aire, estos siempre caerán de pie? ¿Qué? Inténtalo y verás que es cierto. Esto ocurre porque sus suelas son muy pesadas en comparación con la parte superior. Mira cómo los jugadores del Zenit de San Petersburgo salieron al campo de juego cargando a perros sin hogar en sus brazos. Esto con el objetivo de fomentar la adopción. Mira el tamaño que pueden alcanzar las tortugas de Aldabra. Un grupo de arquitectos coreanos quiere hacer edificios en los troncos vacíos de los árboles más altos del mundo, las secuoyas. La idea es que cuando un árbol muera, su interior sea acondicionado como un edificio en donde se realicen investigaciones para la preservación ambiental. Un grupo de fanáticos de Star Wars logró que el ayuntamiento del pueblo polaco de Gravowiec nombrara de esta forma a una calle de su ciudad. Este no es un cachorro de pastor alemán. De hecho, tiene más de dos años. Ranger sufre de enanismo hipofisario, una deficiencia congénita de la hormona del crecimiento. Aunque el enanismo no tiene por qué ser peligroso, si no es tratado, puede reducir drásticamente la esperanza de vida. Esto que ves es un Persebe Bellota. Viven a lo largo de costas rocosas y se alimentan por filtración. Se adhieren a las rocas o al fondo de los botes y pasan el resto de sus vidas en esta posición. El youtuber Matthew Beam construyó la estatua más grande de Minecraft hasta la fecha. Se trata del skin del youtuber Technoblade, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer. El video busca que las personas donen a la investigación de esta enfermedad. ¿Sabías que puedes hospedarte en la casa de mi pobre angelito o solo en casa? Esta es la página del Airbnb. Como puedes ver, la propiedad tiene los muebles y decoraciones originales de la película. Poimo es una moto eléctrica inflable que se puede doblar y guardar en una mochila. Apenas es un prototipo, pero puede que las veamos en las calles en el futuro. Polt es la primera montaña rusa integrada a un crucero. Estas son las increíbles vistas que verás a bordo. Tearstick es un cilindro de cera similar a un lápiz labial con extractos de mentol y alcanfor que ayudan a los actores a llorar durante las escenas tristes de las películas. Solo lo aplican bajo el ojo. El calor de la piel libera los vapores de mentol y alcanfor que provocan la formación de lágrimas reales. Shintaro Okamoto encapsula momentos, experiencias y objetos dentro de bloques de hielo. Estas son algunas de sus creaciones. Usa todo tipo de artefactos para mantenerlos en el sitio adecuado antes de que el agua se congele. ¿Alguna vez te imaginaste que el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken fuera el protagonista de una novela romántica? Las tiernas alas del deseo es una historia que narra el romance erótico entre el coronel y una mujer de la época victoriana. Una vez más, los robots nos quitan el trabajo. La empresa Stanley Robotics ha creado el primer robot valet parking del mundo. Míralo en acción. En este adorable anuncio de la marca Paulig, podemos ver cómo Lucas Anoto hace la taza de café más pequeña del mundo a partir de un solo grano de café. En este video hecho por el canal de YouTube Spots, podemos ver cómo se vería el cielo si cambiáramos el sol por otras estrellas. Así se vería con Electra. Así con Capella. Y así con Arcturus. ¿Te imaginas subir 646 metros para cambiar una bombilla? Este es uno de los trabajos de los escaladores de torres de radio y telefonía. Se cambia cada seis meses. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace cinco minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.